Hola chicos, en el día de hoy vengo traiendo un super experimento ¿Dónde? Vamos a ver esto que tiene dentro Que por ejemplo, tiene agua Escarche, bueno por fin escarche, como ustedes lo digan Bueno, con esto Bueno Tengo que esperar un momento ¿Listo? Es que, pobre señores del chico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy grabando el señor? ¿No entiendes? Vamos a empezar Por encima Por encima No puedo pensar que me has escutado algo así Por encima de los amores, esto esta super duro Tocara hacerles así, no sé dónde ponerlos Efectos técnicos Se acabaron las mentiras en esta casa ¿Entendido? Traezo como Blandonado Y ahora Ando Y ahora Esa es una decisión Para mover el pasado Volver a cruzar Todo esto es culpa de la cobre Me encantaría saber quién es La persona que nos creó Tiene que estar conmigo en el barrio Así que por lógica Es alguien que conoce muy bien el fandom Y pasa tiempo ahí, ¿no? Mira, no funciona Solo tengo que buscar Todo eso No lo he dicho Yo decía Tres naves Perdón al fandom Y decirle Hola Perdón ¿Puedes la foto? Sí Es un poco difícil Pero hay que utilizar Justas para saber ¿Qué? ¿Qué pistas? ¿Qué? Pues ya sé Y si hablamos con la gente Que administra el canal ¿Sé lo que hiciste? Seguramente no tiene información ¿Listo? No, pero ellos nunca comparten La identidad de sus jueces Está así que me suben al canal ¿Y si somos vosotras La estrategia de palo? Ok Tenemos otro problema Que a los que volvió el dios No, no es perfecto No, no es perfecto No, no es perfecto Yo creo que no No, no voy a enamorar Todas las palabras de los jueces Sí Sí Mejor lo consultamos Con la edición Yo voy a hablar a ella Sí, sí Ahí le escribo Mores Esto no es agua Yo no vi nada de yo Hijo de pachos Está bien Que no se va a alcanzar Pensé que te habías quedado En el colegio Buscando algunos libros No Está bien Enseguida y me apuré Para que volviéramos ¡Dimerape! Miren Un simbolismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, probase! ¡La granja no se vea! ¡Mira, no se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¿No fue instalando tu mamá Sobre la discográfica? A ver qué hago Vamos a ver los tres juntos mañana ¡Mira, qué bueno, ¿eh? Vamos, vamos Ahora se corta Tuvo un aumento de seguidores Y hubo un cambio de imagen Radical en redes El nivel de aceptación de videos Hoy en Ares Es casi total Eso es muy raro No pasa casi nunca Gracias a eso Y obviamente Al apoyo de Carmin No solo bajaron los memes Y burlas Sino que es más sensual Y el nuevo video Con la Carmin Que vas a grabar con ella Va a ser tu despedida De este último La junta directiva Va a estar muy impresionada Genial Casualmente Debe haberme llamado Tengo grandes noticias No Esta vez no son Sobre el Andino Son sobre Alex Oh my god Estamos contentos de que estés muy bien Alex Muchas gracias por apoyarme Y por cierto quería preguntarte ¿Qué es lo que se conoce tú? Mis amores Espero que les estés súper encantados Este video En realidad Eso no tiene agua Eso es como un tipo de aceite Bueno Mis amores Los amo Bye